En 2018 las empresas ourensanas cerraron con récord de exportaciones, con 890 millones de euros de negocio en el extranjero. 2019 ha comenzado mejorando esos datos, según las cifras que maneja la Consellería de Economía, Emprego e Industria. En febrero la provincia de Ourense superó por primera vez la barrera de los 70 millones de euros en ese mes, alcanzando casi los 74 millones. A esto ha contribuido el auge de las semi-manufacturas no químicas y los bienes de equipo. Entre ambas producciones representan más de la mitad del volumen de exportaciones de la provincia en el segundo mes del año. Según la Consellería, la mejora en el volumen de exportaciones se debe principalmente a la capacidad del tejido empresarial de Ourense para diversificar y buscar nuevos mercados fuera de Europa. Destaca el gran crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos, que crecen en medio millón de euros y sobresale especialmente el crecimiento de los productos vendidos a China, rozando el millón. En América Latina continúa un constante crecimiento, especialmente en Brasil, Ecuador y Guatemala, llegando casi a los 14 millones y medio de euros. Este 2019 podría superar los 900 millones de facturación en ventas al exterior. En 2018 el principal volumen de operaciones lo protagonizaba la pizarra, con más de 220 millones de euros. Los diferentes tipos de maquinaria sumaron el pasado ejercicio, ventas exteriores por valor de 130 millones de euros, segundo producto con más aceptación. En tercera posición se situaba la industria textil, con 96,6 millones.